A partir del 2020 al 2031 es una etapa de transformación, claro. Entonces, son los últimos tiempos conocidos, es decir, el mundo no se acaba, se acaba el mundo tal como lo conocíamos. Que también es algo fuerte. Claro. Que esperemos ser. Para renacer desde otro lugar. Claro, con más conciencia. Que justo les quiero contar una historia. Hace, yo creo que como dos años, hace más o menos dos años, nos invitan a la saga. Ah, sí. A Jan Duverger, a Pepe Bandera, creo que a ti también te habían invitado porque estaba en Sal y el Sol. Sí, pero yo no pude ir. Y Juan no fue. Y también fue Alejandro, por supuesto Alejandro Fernando y su servidora y amiga. Y estaba también invitado este chico que es encantador, José María Napoleón. El hijo de Napoleón, que le dije tu estigma del hijo de Napoleón, ¿te acuerdas? Claro. Y entonces, evidentemente, pues yo no tomo. Entonces nos pusieron tequila, todos nos pusimos a echar un tequilita. ¡Ay, qué emoción verte! Tequilita, tequilita por acá. Nos pusimos una guarapeta y en eso José María le dice, a ver, pues échame, dime qué onda con mi vida. Poco escéptico. Ajá. No, no, no. Acabó, llore y llore. Pero ¿cómo supiste eso? Lo confrontaste con este tema con su padre, ¿no? Que hasta iba a mover las fechas de su concierto, ¿te acuerdas? Que dices que sí. Dime qué número es y tú me dices que sí se puso bien sensible. Sí, cómo olvidar. Saludos, saludos, José María. Oye, encantador. Por eso cada cosa que dices, yo te tengo un respeto. ¿Qué te puedo decir? Sí, pues son correspondidos, la verdad, el cariño, el respeto, la admiración, la gratitud. Entonces, pues yo siempre me encanta cuando te invitan, repito, modestia aparte, ¿no? Es porque eres bueno en lo que haces. Definitivo. Y porque eres un ejemplo de una relación, del éxito en pareja, del éxito profesional. Y en esta ocasión, pues toca cómo, o sea, las fechas en que te vas a comprometer también son todo un tema. Es que a mí me gusta el mes del verano. Hay veces que por tu número, a ti el verano no te ayuda. Claro. Y el verano es tu peor época, porque las estaciones del año también. Oye, ¿sabes qué? Tú eres de otoño, tú eres de vientos, tú eres de cambio. Entonces, puede que tus enfermedades se incrementen más en verano porque lo tuyo, el sol, no es. Entonces, habíamos hablado de enfermedades crónico-degenerativas que a raíz de las explosiones en el sol iban a empeorar. Entonces, todo eso de verdad que es, miren, yo no prometo curación, ni milagros, ni eso. No, pero sí podemos darle un cambio y podemos resolver situaciones. Si nosotros estamos destinados a algo, volvemos, que nuestras generaciones ya no lo arrastren. Entonces, y en pareja igual, pues, ¿qué queremos? Estabilidad, abundancia. Entonces, lo mismo, en el caso de ustedes tienen muy buenos números. Haz armonía. Trabajar, precisamente, en septiembre, diciembre también es muy bueno para ustedes, para decisiones del otro año. Diciembre es bueno para ustedes, ¿saben para qué? Para planear. Es que todo eso es un arte. Planear, ¿saben qué? Nos vamos de vacaciones, todo. Pero, ¿qué queremos? Para emparejados. ¿Cuánto más le pienso meter? ¿A quién? O sea, es mes. A mí no me gusta usar la palabra de decretar porque está últimamente muy choteada. Muy choteada. Pero, es... Muy manipulada. Exactamente. Entonces, a partir del primero de diciembre, sabes que, este, Pao o Juan, todo este mes, y también en familia, a ver, hijos, cuéntenme sus proyectos. Claro. ¿Qué proyectos tienen? ¿En qué quieres que yo te ayude? A ustedes ese mes es un mes casi, casi como para pedir deseo. Ok. Porque es número tres. Entonces, es el mes, digo, hablando de sus números en pareja, es el mes en el que la divinidad, el universo o en quien ustedes crean, los escucha. Ok. Entonces, estamos más sensibles y se puede volver realidad lo planeado. Digamos que para ustedes en pareja es un mes de planificar lo que viene para el otro año. Pues, a planear. A planear. Yo sé que lo que te voy a preguntar es muy difícil, pero me imagino que todos los seres humanos, toda la gente que te está viendo en este momento, todos tenemos un común denominador en algún número. ¿O no? Para que les puedas recomendar algo. Pero, ¿a qué te refieres? ¿Como a definición del número? Sí, exacto. ¿Las características principales del número? No, igual y que todos tengamos algún número, algún común denominador de siempre tengan todos cuidado con el seis. Ah, ok. No sé, algo así que nos pueda servir a todos. Porque es difícil que se pase el número de todos, obviamente. Exacto. Pero ahí lo único que puedo hacer es las características de cada número, en general. Porque, repito, o sea, por ejemplo, si yo les digo, los múltiplos de tres son buenísimos. O sea, eso en general es buenísimo utilizarlo. Pero, repito, y aquí, mira, qué buena esa pregunta. Es muy buena porque me lleva a algo muy importante que me encanta siempre decirles. La moda del 11-11. Ah, claro. Yo siempre pido deseos, ¿eh? 11-11 pido deseos, les tomo fotos y toda la cosa. Pero cuidado, ¿por qué? En numerología, los números tienen vibración y frecuencia. Vibración es un movimiento repetido alrededor de un cuerpo en equilibrio. Frecuencia es cuántas veces se mueve. Los números son eso. Entonces, la vibración es la misma. El mensaje que tiene para ti es único, como únicos somos en el mundo. Ok. Entonces, si a ti te funciona pedir un deseo a las 11-11, a mí no. Porque puede ser un número de baja frecuencia. Cuando ustedes me consultan, yo les doy sus números malos, sus números buenos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué reina tanta energía negativa últimamente? Porque nos ponen cosas como estas. O los números tales, hay gente que incluso hasta se los tatúa. Los tatúa, claro. No, no entregarnos a eso si desconocemos. Por eso digo, conócete a ti mismo. ¿Por qué? La vibración es la misma. El 11-11 tiene una vibración muy fuerte. Muchísimo muy fuerte. Pero para lo que le están ocupando es mala. Claro. Entonces, la vibración es la misma. Después de lo que me mandé otra foto con la 11-11. La vibración es la misma. Porque el número no pierde su poder. No pierde su vibración y su frecuencia. Nosotros aumentamos la frecuencia. Acuérdate, frecuencia es la cantidad de veces que se repite esa vibración. Si esa vibración es mala y tú la promueves, estás aumentando su frecuencia. Claro. Ya lo saben. No tomen fotos a la 11-11. El mensaje. El mensaje es único. Entonces, cuidado. ¿Por qué? El mensaje que te está dando el 11-11 para ti puede ser de alerta. Para mí puede ser a lo mejor de abundancia. Claro. Para él puede ser un ser querido que se está comunicando. Ah, porque también se comunican por los números. Claro. Totalmente. Entonces, quédense con eso. La vibración es en general. El mensaje es personal porque habría que ver quién se manifiesta en ti y si es bueno o malo que tú, digamos, decretes o tomes una foto a las 11-11. En el caso, perdóname, en el caso de Mía, por ejemplo, que se le aparezca mucho un número, por ejemplo, el 444 o el 11-11, no es bueno porque es la energía que detectamos que sigue ahí. O sea, B, para ella eso representaría. ¿Por qué? ¿Por qué? Oración se alineó.